Lo más importante es mantener la relación permanente con los municipios, mantener una relación permanente con los gremios a través de la Secretaría de Trabajo y tener un trabajo muy acotado en función de los derechos de los ciudadanos en el tema de seguridad. Nosotros queremos cambiar el sentido de la seguridad, la idea de la seguridad y la idea de la acionar de la policía. Y para eso vamos a trabajar fuertemente en la Secretaría de Seguridad. Las personas que están al frente son personas muy capacitadas, con mucha experiencia y vamos a llevar a la policía una policía moderna, con ideas claras, con apoyo de la gente, con relación directa con la gente y esto es lo que nosotros nos proponemos en seguridad. Y en trabajo una relación directa con todos los gremios, un trabajo en defensa de los trabajadores. Sí, el compromiso es con toda la provincia de Río Negro, vamos a trabajar con todos los sectores productivos, poner de pie lo que es el Ministerio de Producción, con creación de bases de datos donde estén todos los actores, donde estén todos los productores, donde estén los dueños de las tierras, donde estén todos las personas que están encargadas de ser parte de la producción de Río Negro y generar valor agregado. Y mucho consenso y diálogo con todas las personas, eso es lo más importante. Vamos a dialogar y escuchar qué es lo que están pensando y cuál es el futuro que imaginan. Yo desde mi área que es la economía y las finanzas voy a poner al servicio todos los conocimientos que tengo y la gente que conozco en Buenos Aires para acercar financiamiento a la producción. Desde ya va a haber que ir paso a paso, es un tema muy complejo, sé que hay mucha expectativa y agradezco el afecto y el cariño, pero va a haber que ir mirando bien cada cadena de valor.